En la actualidad, en el ámbito laboral, se requiere de conocimientos constantes que los profesionales continúen capacitándose para competir en un mercado cada día más dinámico. La adquisición de especialidades es fundamental, por lo que la Coordinación de Comunicación del Recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS llama a profesionales de comunicación, mercadeo y administración inscribirse en maestría vigente. Bien, nosotros tenemos para los egresados de comunicación la maestría en Relaciones Públicas. Ustedes saben que las Relaciones Públicas ha ido cobrando mucho auge en el país. Realmente es una de las especialidades de la comunicación más importantes. Dirigir las Relaciones Públicas, dar asesoría en torno a relaciones humanas, relaciones públicas o interinstitucionales. Se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo institucional y empresarial. Por lo tanto, nosotros tenemos el auge y la demanda que tiene el país de especialistas en Relaciones Públicas. Estamos ofreciendo una maestría en Relaciones Públicas que esperamos que se inscriban ya, porque hace ya casi dos años que estamos convocando a los estudiantes y solamente han llegado unos veinte y tanto. Y para iniciar una maestría, por los costos que se lleva, se necesita de treinta y cinco a cuarenta participantes. El también docente universitario, profesor Juan Santos Gelaver, instó a los interesados a visitar el recinto para continuar capacitándose como profesionales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.